Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront 2 Estamos en un mapa que se llama Tiris Into the Sea, vale, porque hay otro que es Tiris Ciudad, no, Tiris Calle Me parece que se llamaba, Street, creo que era No estoy muy seguro Y nada, vamos a ver que Este porque nos está disparando, si este es bueno Ah, vale, porque nos está disparando Se está disparando sin querer, uy, que he tirado esto Sin querer Vale, eeeh, no se ahogan Porque nosotros no les podemos dar resistencia en el agua ¿Verdad? Vale, pues me voy a meterle también Eh, ¿no puedo disparar? Eh, que me estoy quedando sin vida No le quito vida, tú Le quito muy poca vida, como que se protege en mazo Con el agua Me está disparando alguien y no sé quién es Vale, me he cogido No sé qué clase Me he cogido, pensaba que era normal, pero no tiene Granadas No entiendo por qué no tengo granadas Vamos a capturar este punto Vamos a dejar ahí esa vida Bien, 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 bien Vale, el punto está capturado, vámonos Vamos al siguiente punto A ver Vale, en esta gapa Me estoy dando cuenta que somos menos soldados No sé cuántos hemos empezado Pero no hemos empezado 300 ni de coña Como los anteriores Vale, a ver Me tiro ahí una vida No sé dónde está Vale, ese chihuacu está muerto Ese guaki está muerto Bien A ver, este no tengo que dejar que se acerque a esa clase Porque esa clase es la La que tiene como una especie de escopeta Vale, tengo Para jugar como Darth Vader Atención, eh Darth Vader Ahora me lo cojo Oh, oh Mucha gente de aquí, eh Vale, F11 Vale, vamos a coger Eh, aquí Venga, vamos Y vamos por allá Venga, vamos, 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 vamos Tú, me están dando muy fuerte, eh No sé cubrirme con este Con teclado y ratón Porque me parece que no tengo el botón asignado de cubrirme Y me están dando bastante fuerte Vale, bien, bien, bien Hemos conseguido pasarlo Vale Ah, dale, 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 dale Dale, coño Me ha matado, tío No puede ser So por no saber cubrirme, tío Si supiese cubrirme Vale, Stormtrooper Shocktrooper Vale, a ver Uh, Heavy Trooper Pero es que este es como el El 11 Vale Vamos a coger este Que este Este es el El fusil normal Que no sé por qué lo tiene este ¿Este tira las granadas? No, no tira nada Vale, pues nada Vale, bien Vale, va a acabar Vamos a ganar ya, eh Se va a Vamos O sea, se va a acabar súper pronto esta partida Tenemos Tres minutos Madre mía, qué rápido se va a acabar No Se me ha calentado el arma, tío Qué pena Vamos a coger el último Si me dejan Super Commander Para el otro lado No voy a poder llegar Así que vamos a disparar Lo voy a meter hasta aquí Y le maté Sí, señor Qué grande Qué grande Qué grande Por nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Sé que ha sido muy corta Pero no entiendo por qué Había tan poca gente en esta partida Eh Si es así Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil